Hola a todos, mi nombre es Eiken, aquí estoy jugando al speedrunners de nuevo Vamos a ver que tal nos va esta vez, ya poco a poco luego voy cogiendo algo de práctica Pero siga habiendo gente que lleva meses jugando desde el alfa, lo que sea, y súper buena Súper buena creo que es quedar ese corto Joder No he visto ese muro negro, te lo juro Qué desastre Sube No Es un widow de estos Cuatro widow No Estoy quedando atrás A ver la bruja de Beverly Place o algo así era, Beverly Place y el widow Bueno A ver te da gusto ver jugar a la peña que sabe La putada es no saber tú Porque es que te hacen así chis 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 y te quedas atrás En cinco segundos En cinco segundos Y esto ya se queda enseguida atrás Mierda, la voy a hacer el doble salto No Así es imposible Nivel tres Al cinco te pasan a la liga normal, a la bronce creo que es la baja o algo, la más baja de todas o algo así Y ahí ya puedes plantearte hacer algo Hostia nos ponen ahí al ruso Pero por ahora Solo queda jugar y jugar y jugar A ver la ruleta que nos toca Esto que al revés no, tío Ah, el nivel está al revés Eso me gusta Como yo no me los conozco me da igual Para el resto de la peña entienden que estará bien Muy bien Somos unos cracks tú y yo Uff, no, ahora que he cogido un turbo Cuidado, cabrón Cabrones Nos hemos quedado atrás, tío Estos dos, joder, cómo le dan Uff, 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 uff No, me ha tocado con uno de estos Ah, el doble salto Ahí nunca hay que hacer el doble salto Bueno, lo manejas Si llegaba a esos A ese punto Uff, uff, uff No ves Como ellos saben que hay que agacharse Hostia, sortar las cajas ahí Es muy rastrero Muy rastrero Es lo que hablaba el otro día ayer con uno jugando a esto Le decía, tío eres un tryhard Que es esta peña que es Se decía que quiere ganar, ganar, ganar Y te le hace todas las putadas A pesar de que saben que es mucho mejor que los demás A lo mejor El tío era muy muy bueno Y nos tocó en el partido del combate En la carrera en la que estaba yo Y el tío Y les dejaba todos atrás Y así te hacía 40.000 putadas Joder, tío Joder, relajado Y dejarnos disfrutar de todos un poco Dar un poco de emoción Yo es lo que haría si supiese Jugar muy bien a esto ¿Para qué necesitas ganar todo Y hacer putadas a todo el mundo Y mostrar que eres el mejor? Sí, intenta Que la gente siga jugando al juego, ¿sabes? Si no lo vas a jugar tú solo Vas a ser el más rico O más rico Mierda Como un nuevo tomado encima Voy a ser el más campeón del cementerio Yo era muy bueno Un juego Del que luego dejo todo el mundo de jugar Porque como les ganaba Y les hacía llorar No, o sea No fue tu mejor decisión Yo hubieras ido para abajo Asegurando Joder, macho Maldito Guido No, nada Ahí me quedo ¿Esto suena nuevo? Si no, seguro que se lo compro con patatas No, este es nuevo Anda ahí a la altura, tío Esa pantallica Ahora nada Que subas O bajes Como ahora Ya está jodido O sea Vamos para allá ¿Qué cojones era? Era eso de allá atrás Un gancho Hostia Me habéis hecho ahí La liada, cabrones Como estaba apoyándome en la pared O atrás No me olvidé No me lo hizo bien Darle di Pero Creo que le solté el botón pronto Algo de esto Debería ser Bueno, nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? ¡Adiós!